El Villarreal de Javi Calleja acumula una racha positiva que le permite soñar con ocupar la cuarta plaza en la tabla. En los últimos cinco encuentros ha cosechado cuatro victorias y un empate. Por el contrario, la Real Sociedad suma tres derrotas consecutivas. La última ante el Celta en un choque en el que el equipo no supo reaccionar. Hacemos muchas cosas bien, no metemos y luego el contrario nos mete y no sabemos o no podemos remontar. Pero bueno, al final hay que seguir. Es un momento jodido. Queremos empezar la segunda vuelta con buen pie. No ha podido ser, pero bueno, nos vamos a rendir y habrá que ganar el siguiente.